Si te invitan a una fiesta, di que no. Si te invitan a una carne asada, di que no. Si te invitan a una boda, di que no. Si te invitan a una reunión con amigos, di que no. Si te invitan a un cumpleaños, di que no. Si dijiste que no ir a una fiesta no fue porque no quisieras divertirte. Dijiste que no porque eres responsable de la situación que estamos viviendo. Dijiste que no porque eres empático con la gente que está sufriendo. Dijiste que no porque eres amigo, conocido y familiar. Porque te cuidas y proteges a las personas que quieres y que estimes, incluida la familia de quien organizó el evento. Di que no para cortar la cadena de contagios. No solo es usar cubrebocas. Quédate en casa. Y si tienes que salir, cuida tu distancia. Lávate las manos. Ventila los lugares cerrados. No seas cómplice. No digas no pasa nada. Porque te quiero. Porque te estimo. Y porque eres importante para mí. Di que no. Gobierno de Quintana Roo.